York, otra vez nuestros paisanos, también Los Ángeles, Houston, Dallas, Texas, está está que arde en materia de contagios. Y mire, desafortunadamente los números, los números siguen creciendo, creciendo, creciendo y ahora con plazos fatales. No tenemos ya tantos médicos, ni enfermeras, ni enfermeros, ni personal de apoyo. Tampoco tantos espacios como se pretendiera o se quisiera en los nosocomios. Lo que sí hay son cada vez más y más contagios. Tenga mucho cuidado y no desafíe el COVID-19 porque la curva de contagios en Puebla no cede y el nivel de recuperación de personas en terapia intensiva es bajo. Los integrantes del Gabinete Estatal de Salud informaron que este jueves hubo 227 nuevos infectados y 62 personas fallecieron a causa de este virus. En lo que va de la pandemia se tienen 10,456 casos positivos, así como 1,452 decesos. Actualmente existen 1,775 enfermos activos en 82 municipios y 831 personas hospitalizadas, de las cuales 173 se encuentran con ventilación asistida. Lo grave es que solo el 36% de los pacientes en terapia intensiva se recuperan. Los datos que nos dan los hospitales COVID es de recuperación después de haber pasado un proceso de intubación, es del 36%. En el extranjero perdieron la vida dos poblanos más por coronavirus, dando un total de 344 muertes. En cuanto a las personas privadas de la libertad, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, dio a conocer que dos reos del Cerezo de San Miguel y de Tehuacán no lograron vencer a la enfermedad, por lo que ya suman 21 fallecimientos por COVID y se mantiene en 17 el número de custodios contagiados. Con los dos fallecimientos reportados el día de ayer, llegamos a un total acumulado de 21 personas privadas de la libertad que han fallecido hasta el día de hoy. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que es necesario reforzar las medidas de prevención, aunque se prevé que la vacuna esté disponible en septiembre. Y ante el déficit de especialistas de la salud, asegura que el hospital que opera vía remota para asesorar al personal médico de todos los nosocomios que atienen a pacientes COVID funciona. Claro que sí nos ha ayudado mucho, porque no tenemos, hay un déficit especial de médicos y de médicos generales y de especialistas, no en Puebla, en el país. Entonces es una medida ingeniosa de la Secretaría de Salud que se implementó y está funcionando. Y mire, los números, le repito, no ceden, al contrario, se están disparando y por eso ahora, atención con esto, el llamado es a no desafiar a la enfermedad. Ya no es solamente a quedarse en casa, ya no es solamente a la sana distancia. Ahora el mensaje de la autoridad es a no desafiar a la enfermedad. Le debo decir que esto está provocando, por supuesto, pues un largo, dolorosísimo peregrinar respecto a las autoridades y respecto también a las familias que perdieron a alguien de, en los Estados Unidos, de visitantes o migrantes que están en la Unión Americana. Así que fíjese en esta pieza porque, pues así es el episodio cuando la gente pierde la vida por COVID en la Unión Americana. Los poblanos sufren los efectos del COVID-19 en Nueva York y New Jersey. Esta zona de los Estados Unidos está considerada como el epicentro de la pandemia en el país vecino y desafortunadamente justo ahí habita la mayor cantidad de poblanos migrantes. Muchos han perdido la vida. Confirmado nosotros como fundación tenemos en Nueva York 349 decesos de poblanos y poblanos que fallecieron en la ciudad de Nueva York y New Jersey, que fue el epicentro de la pandemia. Nosotros estamos esperando que en este vuelo lleguen 500 urnas a la Ciudad de México y que muy probablemente ir un poco más de la mitad, pues son del estado, de nuestro estado de Puebla. Debido a que algunos de los poblanos y en general de migrantes que trabajan en los Estados Unidos comparten con varias personas un espacio, la velocidad de contagio ha sido importante. En próximos días regresarán a nuestro país las cenizas de con nacionales que serán devueltos a sus familias. Arribarán al aeropuerto de la Ciudad de México provenientes del Aeropuerto Internacional JFK en una aeronave de la Fuerza Aérea Norteamericana. La zona con más decesos, cuyos restos estarán retornando, se ubican en la Mixteca Poblana. Lo más preocupante es que se prevé un rebrote con mayor fuerza también en los Estados Unidos. Héctor Rangel, Noticieros Televisa Y mira, ante el posible brote que se espera justamente para el mes de octubre cuando estemos entrando en la estación de otoño bueno pues, le debo comentar que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta asegura que la entidad se está preparando incluso habrá una campaña de promoción para que las personas en situación de vulnerabilidad se apliquen la vacuna. En la conferencia de medios de esta mañana garantizó la disponibilidad de la dosis contra la influenza a pesar de que algunos médicos recomiendan no aplicársela. Considera que el invierno será un periodo muy, muy complicado porque van a coincidir los virus justamente del coronavirus y el de la influenza. A cuidarse todos. Pero claro que vamos a tener disposición para todo el que quiera aplicarse la vacuna la vacuna de influenza H1N1 podrán aplicarse y vamos a hacer la gran promoción de ello. Será en la 25ª zona militar de este estado de Puebla donde se instalará el nuevo hospital COVID para atender a más y más poblanos infectados. Así es como funcionará la nueva unidad operativa de terapia intensiva para personas contagiadas con COVID-19 que cuenta con 20 camas para pacientes de gravedad y 30 más para enfermos que necesitan hospitalización para recuperarse del virus. Esta área se encuentra en la 25ª zona militar de Puebla y será operada por elementos castrenses y de personal civil quienes darán atención médica a los pacientes que sean canalizados por el sector salud. Ser un paciente grave va a gestionar a través del Centro Regulatorio de Urgencias Médicas hacia qué instalación sanitaria destinada para atender pacientes con COVID debe ser canalizado el paciente. Esto es atendiendo a su gravedad de cada paciente y atendiendo a la disponibilidad que tenga cada nosocomio. Se trata de un espacio especializado el cual cuenta con diversas áreas como la de sanitización del personal, terapia intensiva, laboratorio, caseta de gases medicinales, farmacia y de equipamiento industrial. Este es el personal que atenderá a las personas contagiadas con COVID-19 y que sean canalizadas por la Secretaría de Salud a la 25ª zona militar. Se trata de médicos especialistas que estarán dando la vida por quienes caigan enfermos. Nuestra unidad cuenta con un cubículo que tiene un panel que es el encargado de dar los gases medicinales. El panel de gases medicinales cuenta con dos tomas de vacío que son las que están a las orillas, dos tomas para aire grado médico y dos tomas de oxígeno. Con esta unidad médica para atender casos con COVID-19, personal de la 25ª zona militar podrá atender hasta 80 pacientes, 20 que necesiten terapia intensiva y otros 30 que no sean tan graves pero que necesiten un espacio para recuperarse, esto en la 25ª zona militar, mientras que en Atlixco también se habilitará un espacio para otros 30 pacientes no graves. Esta unidad está equipada con 20 camas de terapia intensiva con el equipamiento que permita dar el soporte vital a un paciente grave. Cuenta con ventilador mecánico o conocido como respirador, monitor de signos vitales y las tomas de aire. La nueva unidad para pacientes con COVID-19 está lista para entrar en operaciones una vez que la Secretaría de Salud canalice enfermos a esta área. Para ello, se elaborará en tres turnos. En las imágenes, Miguel Ángel Hernández, Cristóbal Ovato, reportero. Noticieros Televisa. Mire, se están buscando opciones en todos lados. Estrategias, las que sean, medicamentos los que funcionen, tratamientos también los que funcionen. Esta es la historia del plasma que también se está contemplando. Algunos servicios de salud han difundido, como si se tratara de una novedad, la opción médica de recurrir al plasma para tratar a pacientes con COVID-19. Sin embargo, la utilización del plasma de convalescientes no es un método nuevo. El primer reporte fue hace más de un siglo, en octubre de 1918. Y para entender esta técnica, la doctora Indiana Torres, responsable de la Academia de Infectología de la Facultad de Medicina de la UAP, explicó que una persona cuenta con dos tipos de inmunidad, la natural y la artificial, las cuales pueden ser activas o pasivas. La inmunidad natural pasiva es con la que nacemos, es decir, la que transmiten las madres a sus hijos, mientras que la natural activa se produce cuando una enfermedad se desarrolla y se generan anticuerpos cuando el organismo reconoce ese padecimiento. En cuanto a la artificial activa, la especialista señaló que un ejemplo son las vacunas, pues a partir de su aplicación se generan anticuerpos. A su vez, la inmunidad artificial pasiva es aquella en la que los anticuerpos se pasan directamente. A esta corresponde justamente la utilización del plasma de convalescientes. Torres Escobar destacó que el problema con el uso del plasma son los anticuerpos neutralizantes, que no son desarrollados en la misma cantidad por todas las personas que tuvieron la enfermedad y que no han sido estudiadas las diferentes manifestaciones clínicas que tienen los pacientes con COVID-19. Además, las cantidades de plasma y el mejor momento de aplicación no están todavía establecidos por lo que deben desarrollarse protocolos específicos. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Bueno, mire, también le informo que el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, hizo, bueno, pues una serie de análisis, reflexiones, y, bueno, entre estas, descartan más contagios por COVID-19 en el gabinete de su gobierno. Negó que hayan adquirido el virus los titulares de la Secretaría de Gobernación Estatal y de Educación Pública, David Méndez Márquez, así como Melitón Lozano, respectivamente, quien, aseguró, se encuentra en buen estado de salud. Barbosa Huerta dijo que los únicos contagiados son la Secretaria de Bienestar, Lisette Sánchez, así como el de Seguridad Pública, Raciel López Salazar, y en el caso de la Directora de Comunicación Social, Verónica Vélez Macuil, quien puede ser incluso, vamos, así lo comentó, puede ser incluso un falso positivo y se espera que en breve se reincorpore a sus actividades. También el Poder Ejecutivo y su titular hicieron anuncios importantes respecto, justamente a que no existen condiciones sanitarias, ojo, por favor, esto es muy importante, no hay condiciones sanitarias para el regreso a las actividades en el sector comercial y restaurantero, aunque los dueños de los establecimientos, como ya se lo informé, han anunciado que el lunes, el próximo lunes, 6 de julio, van a reabrir sus establecimientos. El mandatario estatal dijo que no es un asunto de convencer al gobierno, sino de asumir la realidad que se está viviendo por la pandemia, no en Puebla, sino en todo el país y en el mundo entero. Yo le decía yo el caso patético, terrible de los Estados Unidos, donde todo mundo va para adentro otra vez. Así que con ese contexto, el gobernador hizo un llamado a los empresarios para que actúen ya no solamente con sentido común, sino con responsabilidad a que continúe el diálogo con la Secretaría de Economía, del Trabajo y de Gobernación Estatal, pues la activación de ambos sectores dependerá del cambio de semáforo de COVID. Así que, en cuanto a la reactivación turística, el gobernador dijo que lo determinará el Estado y no los ayuntamientos. Mientras tanto, pues no. Si no hay condiciones para el comercio, pues menos habrá condiciones para el turismo. No hay condiciones para el regreso a las actividades todavía. Una vez que cambien las condiciones, que baje la curva. ¿Estamos en el nivel más alto de la curva? ¿Estamos en el nivel más alto de la curva? Esa es la respuesta. Así están las condiciones justamente. Bueno, sobre toda esta circunstancia y a pesar de los llamados que se están haciendo para tener conciencia y tener responsabilidad, pues mire, así se están preparando ya restauranteros y empleados para un potencial regreso el próximo lunes. Mientras se determina si en Puebla existen las condiciones para que los restaurantes y otros sectores comerciales retomen sus actividades, empresarios y empleados del ramo de los alimentos se preparan para su retorno. Número uno, pues acatando las recomendaciones lo que solicita el gobierno que es este código QR del IMSS y otros trámites de protección civil del Estado, los cuales ya hicimos. Luego, pues todo eso es con cubrebocas, diferentes situaciones como los tapetes, el termómetro. Entre las medidas que tomarán se encuentran el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, gel y tapetes para limpiar calzado. Obviamente, sí, el día ya que nos den luz verde para poder abrir y poder trabajar ya bien, nosotros tenemos terraza, aquí lo que es en la parte de afuera y obviamente te contamos con una gran cantidad de mesas, obviamente se va a reducir todo el inmobiliario, yo creo que nada más se van a poner cuatro mesas y obviamente con sana distancia en la parte de aquí igual dos mesas y en la parte de adentro del restaurante igual nada más se van a dejar pocas mesas. Una propuesta por parte del sector restaurantero es reabrir el 6 de julio pues han declarado que es insostenible mantener gastos y salarios. Estas son unidades de negocio en las cuales trabajan 20, 30 personas y como puedes ver muchas están cerradas, las que estamos abiertas hemos tenido que desafortunadamente pues dejar ir a parte del personal o pagarles medios sueldos o incluso deberles nóminas. En el Centro Histórico de Puebla la mayoría de establecimientos permanecen cerrados y algunos ofrecen el servicio solo para llevar. Y pues bueno ya tenemos todo el tapete sanitizante, el termómetro, ya contamos con todo, simplemente ya pedimos al gobierno, pedimos a las autoridades que estén realmente encargadas de esto que ya nos den luz verde para poder abrir y poder ya comenzar a trabajar. Con imágenes de Miguel Sánchez, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Y por increíble que parezca en estas circunstancias de pandemia, de picos altísimos, de no encontrar la cresta en los contagios, pues hombres y mujeres de la tercera edad, poblanos y poblanas, tienen que hacer fila en estos momentos en el centro para cobrar su apoyo de, pues sí, su apoyo del gobierno federal. Maribel Espinosa está con ellos. Hola Maribel, buena tarde. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a nuestros amigos televidentes. Te saludamos desde la 16 de septiembre entre 5 y 7 Poniente, donde se han apersonado varios beneficiarios del programa 68 y más del gobierno federal y es que se han dado cita en este sitio para recibir el apoyo que les otorgan cada bimestre. No obstante, pues hoy la incertidumbre es lo que prevalece entre ellos, dado que pues llegan, se forman y en algunos casos han sido remitidos hacia otras oficinas sin la certeza de que reciban el apoyo que les otorgan. Hemos platicado con alguno de ellos y nos comentan que pues llegan, se forman y ya una vez que les toca el servicio o atención con las personas les informan de esta situación. Lo que es aún más preocupante es que la mayoría son personas de la tercera edad que tienen que hacer personalmente este trámite o de lo contrario no reciben el apoyo. Algunos de ellos han pedido que sea a través de otros medios como depósitos bancarios como les otorguen este recurso y no los expongan en medio de esta situación de la pandemia del coronavirus que en estas fechas aquí en Puebla están pues en su mayor número de contagios y esa es la preocupación que en este momento prevalece en esta zona en las oficinas de gobierno federal donde les otorgan el recurso de forma en efectivo para cada uno de estos beneficiarios. La información que te presentamos en estos momentos desde el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Expuestos expuestos le digo ahí los tiene literalmente mire hay más información respecto a los sismos ahora también los sismos bueno la alerta la alerta sísmica se activó este jueves a las 11 con 18 minutos en edificios públicos e incluso en centros comerciales que trabajan apenas con personal esencial en Puebla según el sistema SASMEC en este caso se trató de un movimiento de 5.2 grados a 15 kilómetros de Pinotepa Nacional en Oaxaca el territorio poblano fue pues prácticamente imperceptible no así en el estado de origen y en la capital mexicana en donde edificios fueron desalojados protección civil municipal recordó a los poblanos siempre tener identificado un lugar seguro en el entorno fijar puntos de reunión familiar detectar riesgos en casa y luego de trabajo entre otras medidas preventivas y este material es muy fuerte pues sí es muy fuerte pero bueno pues hay que tenerlo en consideración es el momento exacto en que elementos de la Guardia Nacional mire pierden el control y se impactan ahí termina el elemento que iba en la batea termina colgado de la unidad producto justamente de bueno pues la pérdida de control en una curva sin embargo el pavimento mojado provocó que el conductor pues perdiera total control en su apán de controlar la unidad choca contra la barrera de contención tras el impacto dos uniformados salen disparados uno hacia los carriles contrarios y uno más frente a la camioneta de milagro de milagro no hubo víctimas mortales les dejo el video y mire allá en Monterrey Nuevo León literalmente allá sí se están tomando muy en serio el tema de pues la salud pública detuvieron así mire elementos de la policía detienen a una mujer porque no estaba usando el cubrebocas durante la discusión la usuaria se lo puso pero ni aún así la liberaron allá pues allá le repito sí están aplicando la ley en contra de quien atente contra los ciudadanos sanos en la Sultana del Norte amigas estás mala amiga en serio estás pasando de tu poder en serio mira mire 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 en línea de justamente el ajuste de cuentas el ajuste de cuenta entre delincuentes dedicados al robo de huachicol sin dar más detalles hoy el gobernador del estado dijo que la fiscalía general de la entidad ya investiga el deceso de estas personas que además fueron calcinadas y cuyos cuerpos quedaron al interior de un vehículo y aunque presuntamente estas muertes están relacionadas como un acto de venganza por la detención de el loco Telles Barbosa Huerta dijo que no se van a esclarecer hechos que no sean confirmados y en este caso particularmente esto que estamos hablando esto que le estoy mostrando tendrá una dedicatoria especial y una atención especial por parte de las autoridades La primera línea de investigación es que se trata de eso de una disputa entre delincuentes pero no queremos decirlo que se parta de esa de esa de esa visión para nosotros hay personas asesinadas y vamos a buscar el esclarecimiento de los hechos Mientras tanto fuentes de la fiscalía en este caso la fiscalía general del estado de Puebla están bueno pues hablando informando confirmando pues que un grupo de delincuentes intentó apoderarse esta madrugada de un par de cajeros automáticos en la empresa Tamariz localizada allá en Nopalucan sin embargo su incursión pues no fue exitosa y antes de marcharse y robar las pertenencias de los pocos presentes pues vandalizaron las máquinas distribuidoras de dinero la empresa Tamariz se dedica pues ya lo sabe usted a los lácteos y es propiedad del diputado Emilio Maurer además de que se trata de un lugar de referencia en aquella región del estado de Puebla y aquí en Puebla capital detuvieron a uno de tantos y tantos y tantos delincuentes que andan en las calles robando a los poblanos elementos elementos de la Secretaría de Seguridad de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvieron a Arnulfuene de 39 años de edad presuntamente dedicado al robo a transeúnte el aseguramiento ocurrió en el Infonavit del Carmen Gastronómico tras una solicitud de ayuda pues el individuo fue señalado directamente de robo e intentar escapar en un vehículo tipo taxi al momento de su captura se le aseguró un arma de fuego tipo revólver estaba abastecida con cuatro cartuchos útiles se presume que el ahora detenido estaría relacionado en la comisión de más robos en agravio de transeúntes al sur de la capital poblana además Arnulfo cuenta con antecedentes penales por robo a negocio encubrimiento y cohecho finalmente el indiciado y los elementos materiales probatorios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Estado para las investigaciones correspondientes aún no es posible definir si el sujeto trabajaba el taxi también para el traslado de pasajeros Noticieros Televisa Bueno la Fiscalía General del Estado y elementos de las Secretarías de Seguridad Ciudadana de los municipios de Puebla y San Pedro Cholula lograron la captura de nueve presuntos integrantes de una banda delictiva responsable de robo de celulares en una tienda departamental ante el robo a una cadena comercial de tiendas departamentales en el barrio de Santa María Sicitla de San Pedro Cholula agentes estatales de investigación de la Fiscalía realizaron un operativo de reacción inmediata para ubicar a los presuntos sí claro presuntos responsables derivado de las labores de rastreo se estableció que los probables responsables se trasladaron de San Pedro Cholula hacia Puebla y se logró su detención en la colonia Miguel Hidalgo en la capital del estado los hombres aseguraron por bueno pues evidentemente testimonios que son Gabriel N Arón N Marco Antonio N Luis Javier N Héctor N Cristian Agustín N Héctor Guillermo N Ernesto N Jorge N y tenían entre sus pertenencias 100 equipos de telefonía celular un arma de fuego con 5 elementos balísticos o sea 5 cartuchos útiles un mazo de plástico y 2 martillos además los presuntos narcomenudistas fueron detenidos por agentes de la policía estatal en la colonia Santa Margarita fueron detectados en las inmediaciones del periférico ecológico y al hacerles una revisión se les encontraron 15 envoltorios con hierba seca es decir marihuana que en suma pasaron bueno pues sí por los digamos 500 gramos de bueno pues sustancia así como 20 dosis de aparente cristal los detenidos fueron identificados como Edgar Daniel de 21 años y Marco en este caso es María Lucero de 20 una mujer María Lucero de 20 quienes según las labores de inteligencia son vendedores de droga que les entregan pues sí un nombre apodado el güero de la banda de los michoacanos otra más quien tiene como zona de influencia la colonia Santa Margarita Bugambillas y Casablanca en la ciudad de Puebla y en el municipio de San Andrés aquí lo más importante de esta madrugada estas son las historias de la madrugada un hombre y dos mujeres fueron asegurados por la policía municipal tras intentar atracar una tienda de conveniencia en la unidad habitacional CENTE los ahora detenidos iban a bordo de una camioneta tipo pick up color roja en compañía de dos menores de edad los tres fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes mientras los menores fueron puestos en custodia hasta la llegada de familiares que se pudieran hacer cargo de ellos una persona fue atropellada en la 11 sur y la 141 poniente a unos metros del paradero tabachines de la red urbana de transporte articulado nuevamente la lluvia ocasionó descomposturas en semáforos de la capital poblana por enésima vez los indicadores de tránsito ubicados en la diagonal defensores de la república y la 11 norte fallaron a consecuencia de la precipitación que se registró a la tarde de este miércoles Ejecatlmello Sánchez Noticieros Televisa y mira esta masacre otra vez tiene lugar en el estado de Guanajuato para ser muy puntuales en Irapuato ayer por la tarde un comando irrumpió en un centro de rehabilitación y disparó a más de 30 personas que se encontraban en ese sitio 24 jóvenes murieron en el lugar 2 más tras ser trasladados al hospital 5 más se encuentran graves muy graves y el lugar fue ubicado en la colonia Jardines de Arandas y este sitio dicen las autoridades no tenía permiso para operar como centro de rehabilitación era un sitio clandestino por lo que fueron pues resguardados todos los sitios elementales cercanos pues por policías estatales agentes ministeriales y elementos de la Guardia Nacional están en el punto esto fue una masacre es un escándalo de seguridad nacional y esto por supuesto le está dando la vuelta al mundo también la tarde de ayer fue reaprendido Ángel Casarrubia Salgado conocido como el Mochomo es el líder del grupo criminal Guerreros Unidos la Fiscalía General de la República informó que fue reaprendido cuando salía de la prisión federal del altiplano en el Estado de México luego de que una jueza de control decretó su libertad por falta de pruebas como le informé ayer el pasado 24 de junio el Mochomo ligado a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa fue detenido por delincuencia organizada también esta mañana el gobierno del Estado confirmó justamente la detención de Oscar Chapa Palomeque quien fuera oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública en el Estado y también quien es presunto responsable del sobrecosto de los uniformes escolares gratuitos entregados durante el pasado ciclo escolar en su momento el Secretario de Educación Pública Militón Lozano dio a conocer que por estas prendas de mala calidad se pagaron 257.374.341 pesos para la fabricación de un millón de uniformes que fueron entregados a estudiantes de primaria y de secundaria el mandatario poblano dijo que están involucrados otros exfuncionarios pero prefirió por ahora omitir sus nombres derivado de diversas irregularidades en la adquisición de uniformes y zapatos escolares del siglo anterior y claro que sí hay otras personas claro que sí no me toca a mí decir quiénes pero hay otras personas involucradas bueno le debo comentar también entre otras cosas por supuesto que ahora la Secretaría de Gobernación Estatal continúa el diálogo con la Comisión Federal de Electricidad para evitar que existan cortes domiciliarios por adeudos de energía eléctrica durante la pandemia mire David Méndez Márquez titular de dicha dependencia comentó que uno de los compromisos es no ajustar las tarifas de uso doméstico en función del incremento en el consumo de luz esto claro producto del confinamiento social y más allá de condonaciones lo que están realizando son programas de pago otro acuerdo con la paraestatal es que no se harán cortes por adeudos a los suministros los suministros de energía eléctrica con los sistemas de agua potable en Cuautlancingo están entrando a la segunda etapa de apoyos a quienes menos tienen la presidenta municipal de Cuautlancingo Lupita Daniel Hernández dio inicio a la segunda etapa del programa interno de despensas con recursos propios para apoyar la sana alimentación de las familias de escasos recursos de esa demarcación son 1813 despensas las que se están repartiendo en el municipio de Cuautlancingo en sus tres juntas auxiliares y pues en las colonias las despensas se entregaron con todas las medidas de sanidad para evitar contagios por coronavirus a personas con discapacidad adultos mayores y madres solteras en la entrega encabezada por la alcaldesa de Cuautlancingo también estuvo la presidenta del sistema municipal DIF Alejandra Daniel Hernández y regidores se reunieron con los primeros 15 beneficiarios quienes recibieron las primeras despensas de esta segunda etapa del programa alimentario agradecieron los víveres de la canasta básica que les entregaron tengan la certeza y la seguridad que el DIF municipal junto con el ayuntamiento seguimos trabajando por todos ustedes muchas felicidades a los beneficiarios y pues me permito darles un mensaje de aliento sé que estamos pasando una situación muy difícil todos les pido que nos cuidemos todos que sigamos las recomendaciones emitidas por las autoridades pero sobre todo que seamos responsables estoy muy agradecida y que Dios les siga dando fuerzas para seguir ayudando a la gente que lo necesita como yo le doy gracias a ustedes y a todo el equipo que nos está ayudando nos está dando este apoyo que sí nos sirve mucho porque pues hay personas que sí ya no podemos trabajar y necesitamos esta ayuda este apoyo un apoyo vital que se dé en una situación muy complicada por la falta de trabajo que enfrentan muchas familias por la pandemia sanitaria Hugo Mesa Guerrero Noticieros Televisa mire usted esa tragedia ocurrió al otro lado del mundo concretamente en Myanmar tenemos imágenes pues dramáticas es un deslave de una mina de jade que provocó pues y la muerte por lo menos 160 personas tremendo accidente las autoridades informaron que el deslizamiento de tierra se debió a las intensas lluvias de los últimos días equipos de emergencia buscan desesperadamente algún sobreviviente entre pues decenas y decenas de toneladas de tierra sin embargo se teme que el número de muertos incluso pueda aumentar y cada época de lluvias los poblanos padecemos de las inundaciones que afectan a hogares sí claro en esta entidad en esta zona metropolitana las vías de comunicación que le digo de acuerdo con la empresa agua de Puebla para todos el 80% de los sitios que se atienden por inundaciones tiene que ver con basura que bloquea el paso del agua en registros y alcantarillas tras la fuerte lluvia que se reportó el pasado miércoles en la zona metropolitana se reportaron 24 puntos con alta acumulación de agua por taponamiento en los registros destacan las zonas de la colonia La Hacienda Vicente Suárez Lomas del Valle Tres Cruces Alceseca y zona oriente del periférico Bueno pues con más información a destacar desde luego lo que está ocurriendo en estos momentos y desde hace ya varias jornadas vecinos de la colonia Ampliación Reforma se están preparando por las lluvias y se están preparando particularmente porque no es la primera ocasión que les sucede el desbordamiento del río Atoyac así que chequese usted esta pieza Las intensas precipitaciones pluviales aumentaron hasta 15% el cauce del río Atoyac en Puebla esto enciende las alarmas para los vecinos de la colonia Ampliación Reforma quienes se organizaron para vigilar el comportamiento del cauce durante la temporada de lluvias Pues correr correr levantar todas las cosas que tenemos aquí abajo y subirlas ¿por qué? porque también consiste mucho en nosotros como personas y aquí hay mucha comunicación entre todos los colonos ¿por qué? porque cuando empieza a subir el río empezamos nosotros a avisarnos Mi hermana vive abajo y pues arregló ahí la puerta para que no pasara eso ¿subió un poquito la barda o qué fue lo que hizo? La lámina solo la subió un poco Esta compuerta fue construida a un costado del río Atoyac en el Puente de México para evitar que en caso de que se desborde el río las casas sean inundadas en la colonia Ampliación Reforma Sin embargo estas medidas solo son parciales puesto que el agua busca su curso Pues se mete todo el lodo todo el agua Pues sí busca la salida el agua de por sí al final de cuentas busca y como toda esa zona no está con la barda de ese lado pues pasa que se salga por todos lados de ese lado el río Lamentablemente este año el personal del organismo operador del servicio de limpia no ha realizado el desasolve de la zona es por ello es por ello que algunos vecinos hicieron el llamado para limpiar y evitar que sufran una inundación ¿Qué les pedimos nosotros a las autoridades? Pues que vengan a hacer saneamiento a la parte del río ¿Ahorita no lo han hecho? No, no lo han hecho hace un año sí benditos a Dios nos mandaron la máquina y se pusieron a rascar pero ahora este año no ojalá y estos días puedan venir Con imágenes de Miguel Sánchez Maribel Espinosa Noticieros Televisa Ya en la materia vamos al clima Hola Alma ¿Cómo estás? Hola Iván muy buenas tardes es Tiempo del Clima revisamos las condiciones meteorológicas el clima en casa al momento tenemos una temperatura pues bastante agradable en la ciudad de Puebla pero en toda la República Mexicana van a continuar las lluvias por ondas tropicales por canales de baja presión onda tropical número 11 y baja presión en la zona del Pacífico Mexicano son las responsables de estas precipitaciones moderadas intensas en toda la zona centro, oriente y por supuesto occidente de territorio nacional son varias entidades afectadas como Oaxaca también hacia la zona de Chiapas tendremos fuertes lluvias por otra parte también en la zona del Valle de México incluyendo a la entidad poblana pues vamos a tener fuertes precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y por supuesto no se descarta la posibilidad de granizadas aquí en la ciudad de Puebla una temperatura que está oscilando realmente de los 25 a los 26 grados Celsius son buenas temperaturas a pesar de ello el cielo parcialmente nublado incrementará la nubosidad y existe pronóstico de lluvia después de las 6 de la tarde a las 9 de la noche el valor será de 19 a 20 grados Celsius los próximos tres días saludos por supuesto hay que revisar cómo vamos a tener las temperaturas para el fin de semana para convivir con toda la familia máxima de 24 con mínima de 10 a 11 grados Celsius cielo mayormente nublado con pronóstico de lluvias moderadas a intensas granizadas para el sábado y también tormentas eléctricas por este canal de baja presión y el domingo la máxima de 24 con mínima de 12 a 13 grados Celsius Sierra Norte Noro Oriental Jicotepec de Juárez Acatlán de las Manzanas con precipitaciones moderadas a intensas se ven afectadas por este canal de baja presión parcialmente nublado en Tezuitlán con máxima de 21 y mínima de 12 a 13 grados Celsius hacia la región centro y por supuesto hay que revisar cómo se encuentran las temperaturas en Ciudad Cerdán en Libres en Oriental parcialmente nublado refrescamiento en el termómetro máxima de 20 para Ciudad Cerdán con mínima de 8 a 9 grados Celsius zona sur de la entidad poblana Acatlán de Osorio con buenos valores a pesar de ello incrementará la velocidad durante el fin de semana pero para este jueves todavía tendremos cielo mayormente despejado con máxima de 33 mínima de 14 hacia la zona de Tehuacán máxima de 28 con mínima de 12 a 13 grados Celsius hasta aquí el programa Sigo del Tiempo mi cuenta en Twitter arroba almabatev continuamos contigo Iván bueno sí gracias gracias querida Alma bueno pues mire a pesar de que estamos sin duda alguna en la etapa más crítica más difícil de la pandemia pues las decisiones las decisiones los trabajos en carreteras en obra civil por ejemplo en el Estado se tendrán que reactivar la obra educativa se tendrá que reactivar la reconstrucción de caminos se tendrá que reactivar también esto lo dio a conocer el gobernador Miguel Barbosa Huerta respecto a otros proyectos como el de San Francisco cola de lagarto así como la agencia estatal de energía dijo que son inversiones privadas y con recursos estatales se está construyendo la segunda etapa de la autopista ciudad modelo Coacnopalan por último comentó que la reposición del hospital de San Alejandro del IMSS la ampliación de la Margarita y la construcción de un hospital en Amozoc es inversión federal proyectada así pero proyectada a dos años por lo demás en un mes estaremos nosotros reconstruyendo caminos en todo Puebla y estaremos haciendo muchísimas obras de educación y mucha mucha obra civil en toda infraestructura en todo el estado esta mañana el gobernador del estado de Puebla Miguel Barbosa Huerta reconoció el trabajo realizado por el presidente López Obrador a dos años del triunfo del tabasqueño en las urnas consideró que el Ejecutivo Federal es honesto leal a sus principios que combate la corrupción así como la pobreza y que está dice el gobernador transformando las instituciones y sentando las bases para una sociedad justa y democrática en cuanto al reto que existe de cara a las elecciones del 2021 coincidió con el presidente en que es muy importante garantizar un proceso equitativo y que no llegue dinero ilícito a las campañas quiero evitar que llegue el dinero ilícito que puede ser de origen legal o ilegal ilícito porque no puede llegar ningún dinero privado salvo en porcentajes mínimos a una campaña y ya el origen de ese dinero ilícito puede ser hasta delincuencial eso es lo que hay que evitar bueno y Beatriz Gutiérrez Müller esposa del presidente López Obrador se disculpó con quienes se ha ofendido tras la polémica que se generó en redes sociales por la frase no soy médico como ayer se lo informé en Twitter Gutiérrez Müller publicó un mensaje donde dijo que están muy inquisidores los adversarios de su esposo por algo será así lo publicó seguido de la disculpa por su polémica frase si mi expresión no soy médico ofendió a alguien ofrezco disculpas agregó que es profundamente humana y deseo el bien a todos ahora y siempre hasta aquí la información a todos muchas gracias buena tarde buen provecho